La tierra prometida Le dijeron que la gente de esa tierra les tenía miedo a los israelitas Entonces los israelitas se acercaron al río Jordán Los israelitas estaban listos para cruzar el río Jordán Y cuando los sacerdotes llevaron el arca del testimonio hacia el río, el agua se detuvo Los israelitas cruzaron el río sobre tierra seca Porque Jesús estaba ayudando a Josué de la misma forma que ayudó a Moisés Entonces los sacerdotes llevaron el arca del testimonio hacia la otra orilla del río Y el agua siguió corriendo nuevamente Josué guió a los israelitas a la ciudad de Jericó La cual tenía unas murallas muy altas a su alrededor La gente de Jericó cerró los portones de la ciudad para dejar a los israelitas afuera Y pensaron que así estarían a salvo Jesús envió a un ángel a que dijera a Josué la manera de capturar Jericó Y Josué obedeció al ángel Josué le dijo a algunos de los sacerdotes que llevaran el arca del testimonio al frente del ejército Y el ejército marchó alrededor de las murallas de Jericó una vez al día durante seis días Siete sacerdotes tocaban sus bocinas de cuerno de carnero Y los demás hombres permanecían en silencio El séptimo día, el ejército marchó alrededor de Jericó siete veces Y entonces, Josué le dijo a todos los hombres que gritaran Y las murallas de Jericó se derrumbaron Así, con la ayuda de Jesús, los israelitas capturaron la ciudad Toda la gente oyó que los israelitas habían capturado la ciudad de Jericó Y tuvieron miedo, porque sabían que Jesús los estaba ayudando Josué guió a su gente de ciudad en ciudad Y capturaron toda la tierra prometida Esa era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob Dios había dicho a José, a Moisés y a Josué Que esa tierra sería de Israel Y cumplió su promesa Josué construyó un altar para ofrecer sacrificios al Señor Y toda la gente se reunió para que Josué les leyera los mandamientos que Jesús le había dado a Moisés Luego Josué dividió la tierra en doce partes Y dio una parte de la tierra a cada tribu de Israel La gente construyó nuevos hogares, ciudades y granjas Josué envejeció Por lo que llamó a reunión a los líderes de Israel Les dijo que Dios les había dado la tierra Les había ayudado a ganar las batallas Y ellos podrían guardar esa tierra si eran rectos Pero que la perderían si eran iniguos Josué fue un gran profeta de Dios Y habló a todos los israelitas Les dijo que Dios los había bendecido Y que obedecieran sus mandamientos Les dijo que eligieran a quien obedecerían Y que él y su familia obedecerían a Dios La gente regresó a sus hogares Y después de eso, Josué murió Es lo que había dado Lo– Poder un faceto Lo– 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 Lo–